Igual tiene que haber gente que piense que yo, sí, efectivamente, incurrí en una falta, sí debe haber gente que debe pensar que yo soy estafador, ¿cómo se me tildó? Porque hay gente que se equivocó con eso, y no volvió a leer, no volvió cuando salió, y el Caminsky salió absuelto en la última noticia, no leyó el diario ese día. No debe tener la idea que le mandaste a ganar tres y cinco. Por ejemplo, y de cierta manera el daño está hecho. Bueno, Francisco, muchas gracias por recibirnos acá en tu casa, porque estamos aquí en TVMás, para gente que no conoce una instalación. Exactamente, estamos acá en el canal, en TVMás, gracias a ustedes por venir a visitarnos y obviamente a toda la gente que nos ve. Aprovechando que estamos aquí en tu casa, ¿cómo te has sentido en estos ya tres meses con Sígueme y Te Sigo? Bien, me he sentido súper bien, porque bueno, yo no, hace rato que no estaba en televisión en vivo y abierta, había hecho algunas cosas para el cable, pero acá me recibieron muy bien, fue muy como en la recepción, independiente de que fue entre una bataola de cosas y de problemas, obviamente que el canal los tenía. Y ajeno a ti también. Claro, que uno de repente no lo sabe, pero sí, obviamente que generó una gran tabla de comentarios y todo el asunto. Pero cuando llegué, inmediatamente recibí como una muy buena recepción, aquí trabaja gente muy agradable, como te digo, un canal muy, muy interesado en que haya un buen ambiente laboral, donde los que trabajan de verdad se sientan bien. Y eso me gustó como política de la empresa, porque no me había pasado nunca, en realidad yo ya estaba en MEGA, en TVN, pero no me había pasado nunca que aquí se preocupan bien de que la gente esté contenta, que trabajen bien, que haya un buen clima laboral. Y en ese sentido, estos tres meses he navegado, bueno, conociendo, armando, es un programa que es nuevo, entonces hay que ir analizando y creciendo, gracias a Dios, en sintonía, en participaciones, y vamos a ir arreglándolo en relación a lo que el público también va viviendo. Sientes que está todavía como en engranaje un poco. Sí, todavía, yo creo que le queda también su rato de engranaje, hay que afinar ciertos temas, hay que ver qué temas funcionan, le gustan, no le gustan a la audiencia, de repente también hay que ver si el panel está bien compuesto, no está bien compuesto, todo eso requiere un tiempo, entonces ha sido un proceso de harto trabajo, pero para mí, como te digo, ha sido un bonito inicio. ¿Ya pararon como los mensajes por Melate, la gente que molestaba, o todavía no? Sí, yo, o sea, no soy mucho de revisar los mensajes, para que te voy a mentir, así como de, no, pero a mí yo nunca he recibido así como un ataque, porque al final, de cierta manera, bueno, cada uno tiene su comunidad, pues no creo que más ataque de comunidad. Pero sí al canal, obviamente, le llegaron sus dardos en su momento, cada vez son menos, y creo yo que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que el sistema funciona de cierta manera así, la televisión es así, y cuando nos saquen a nosotros va a ser de la misma manera, y aquí no hay que encariñarse, porque así funciona en el medio. Pero, ¿es quizás problemático eso para uno como trabajador en el medio, o ya de cierta forma te acostumbras? O sea, cuando a mí me llamaron, yo obviamente que yo trabajo en los medios también, trabajo en la radio, entonces, de cierta manera también soy periodista, yo leo los diarios, me enteré de lo que había sucedido, mi llamado fue posterior a esta decisión, entonces, de hecho yo me acuerdo que me llamaron un lunes y el jueves estaba mal aire, entonces fue como súper rápido y súper abrupto, entonces yo sabía lo que me estaba metiendo, sabía a lo que venía, pero también, de cierta manera, el que nada hace, nada teme, y no tenía por qué rechazar una oportunidad laboral, hoy día de cómo están las cosas, y siento que era una buena oportunidad también de desarrollar un programa desde el inicio, estar en la génesis, participar en los contenidos, creo yo que era una buena oportunidad, que a mi gusto, no sé si a todo el mundo le gusta, pero a mi gusto, se transformaba en algo interesante, entonces, lo tomé y creo, y no me arrepiento, porque yo personalmente, como te digo, nunca he sufrido un así como, oye, weón, ¿qué te pasó? ¿por qué hiciste esto? ¿la cagaste? No sé, no me ha tocado nunca. Sí respeto a la gente, obviamente, que tiende a comparar, y obviamente que siempre uno va a comparar cuando uno llega, o cuando uno se va con el anterior o con el posterior, pero ahí también me meto una cosa de gusto, porque no tengo por qué gustarla a todo el mundo, y la otra persona tampoco tiene por qué gustarla a todo el mundo, yo creo que cuando uno trabaja en este medio, de cierta manera tiene que saber, y tener súper claro, que no es monedita de oro, y que siempre va a haber alguien, un detractor, alguien que a uno no le cae bien, o no le compra, no le note, no sé, pero en ese sentido, como te digo, yo no soy mucho de analizar como los comentarios, sino que de preocuparme del trabajo, y de tratar de hacerlo lo mejor posible, pero ha sido unos tres meses igual de ir también ahí, como te comentaba, formando, haciendo, inventando, creando contenido, viendo hasta dónde uno puede llegar, o sea, es que nos pasamos, tratamos de hacer algo más divertido, más que, no sé, es que los golpes no nos funcionan mucho, sino que mejor el análisis, la conversa, y ahí estamos en ese proceso, como te digo, que es un programa que el canal también tiene harta participación en él, y lo más probable es que termine siendo un programa muy distinto al que hoy día es, que son así los programas rangeados, y sobre todo en vivo. Lo último que hiciste en televisión de manera estable fue en 2016 en UCB, ¿o no? En UCB hice un programa de juego posteriormente. Todos juegan, se llamaba. Todos juegan, exactamente, que fue después de A Todo Nada, de Mega, y claro, hay algunas personas que todavía trabajan acá, que obviamente quedaron con la mutación de UCB a TV+. De ahí a si me te sigo, pasaron siete años, si no me equivoco. Siete años. ¿Qué te mantuvo alejado de la televisión? ¿Fue una decisión más personal? ¿O no te llamaban mucho tampoco de la tele? Mira, no me llamaban mucho de la tele, porque la tele también, de cierta manera, fue mutando, y se fue llevando la entretención a la casa y dejando lo noticioso como pilar fundamental. Y tampoco a mí me, en esa época, como que no me interesaba lo que veía en la televisión. Entonces fue como una lejanía mutua, tanto como mía como de la televisión. No te podría decir que me llamaban todos los días, ni todas las semanas, ni todos los canales, que me ofrecían ciertas cosas, no. Sí hubo un par de ofrecimientos de algunos proyectos, de algunos pilotos que se hicieron, que obviamente no llegaban a buen puerto, pero a mí me mantuvo vigente siempre la radio, y en la radio estaba súper bien y súper contento, en dos horarios, en la radio más escuchada de Chile, entonces no tenía por dónde salirme de ahí para venir a un proyecto X que no me interesaba, que tampoco sentía que podía hacer un aporte. ¿Este te calzaba con todo, de cierta forma, o no? Sí, es que esto ya llega en un momento donde la radio ya, de cierta manera, ya llevo ocho años en la radio, tenía el bloque desocupado, lo hacía un programa a la tarde, lo dejé de hacer, ya venía pidiendo cambio de horario porque, de cierta manera, terminaba muy tarde. Y, como te digo, llegó en un momento justo, encontré un equipo también, de cierta manera, que conozco, que confío, y que me hacía sentir como los viejos tiempos. Yo con Mauro, que es el director, trabajé mucho tiempo en Mega, Gonzalo lo mismo, con Pablo Galleguillo también, entonces, de cierta manera, Andrés Bailes, todos los que me mencionaban eran viejos amigos, de cierta manera, laborales, pero que te da también una tranquilidad y una confianza que vaya a estar así como bien cuidado. ¿Cómo analizas tú? Porque llevas como más, alrededor de unos 15 años en la televisión, excepto este paro que tuviste como de 7 años. ¿Cómo analizas tu paso por la televisión? ¿Sientes que de repente hay mucho ego, quizás? ¿En la tele? ¿En la tele? Sí, pues hay harto ego. Hay harto ego, pero hay más contactos que ego, creo yo. Ya. Más pituto, por decirlo con una manera. Sí, hay harto contacto, hay harto... No sé si ser harto amigo. Es lo que yo veo, en realidad. No sé, tampoco tengo la verdad. Pero yo lo he visto en mi pasar de la televisión. He visto también harto talento que se ha perdido por no tener quizás mayor, no sé, contacto, cosas así. Yo no tengo nada que decir, solamente hablo desde el agradecimiento. Yo no tengo nada que decir con respecto a... Yo tuve mis oportunidades, me gané mis oportunidades. Yo entré a la televisión haciendo mi práctica. Sí, pues. Me costó lo poco y nada que puede ser el que he logrado. Me costó ganármelo. Y de cierta manera estoy súper agradecido. No tengo ni rabia ni rencor, porque al contrario, siempre es donde yo he decidido, donde quiero estar. Entonces, de cierta manera, siento que la televisión, obviamente que tiene personajes con más y con menos ego, pero también siento que las empresas, la gente, igual es como todo. Pasan todos lados. Si hay una municipalidad también deben haber personas con más o con menos ego. Yo creo que pasan todos lados y tiene que ver un poco con la idiosincrasia del chileno. Hablabas un poco recién de tu inicio. ¿Esa fue tu primera aparición pública como en televisión, en Pasiones de TVN? ¿Dónde hiciste esta práctica? Yo ahí no aparecí nunca. Aparecí un par de veces. ¿Cómo notas? Claro, algunas notas, algunas cosas así como muy, muy, muy escualidad. Pero yo ahí no tenía una pega de notero. Yo hice mi práctica y, como te digo, hacía la pega de periodista, contestaba el teléfono, recepcionaba historias, las llevaba al computador. ¿Mandaba en ingesta? Las presentaba, claro. Después me iba en ingesta, editaba, cortaba cuñas. Hacía lo que había que hacer, en realidad, durante la jornada de ocho o diez horas que duraba en esa época el trabajo. Y siempre, obviamente, diciéndole a la gente que quería ser animador y todo, pero ahí fue una pasada, básicamente, de aprender, de conocer. Y fue muy, muy buena, porque también ahí conocí varias personas que hasta el día de hoy tengo contacto y aprendí harto. ¿Y ahí tu paso siguiente? ¿Dónde fue? De ahí yo me fui a Mirakenabla. O sea, yo, en realidad, yo me fui a terminar la universidad, porque yo pasé de cuarto a quinto. En el verano. Ahí me dejaron trabajando el primer semestre, de ahí yo me emuncié, porque me estaba yendo más en la universidad. Y después me metí a hacer un posgrado y ahí en el recreo del posgrado conocí a una persona que a los posgrados llegan ingenieros de todos los titulados de diferentes lados a estudiar, y en la noche. Y en el patio me preguntaba una vez una compañera por qué estaba estudiando ahí y yo le dije que quería ser animador de televisión y que me interesaba estudiar marketing porque uno era un producto y yo desde ese lado lo quería mirar. Y me dice, oye, yo tengo un amigo que está haciendo un programa de televisión, se llama Mirakenabla, aparece que viene en el Mega, la competencia del SQP, el SQP ya estaba al aire en esa época. Y me da el teléfono y lo llamé, pues ahí me fui para allá a entrevistar con él y ahí partí con él. Y esos tiempos de farándula dura, ¿cómo lo viviste? Porque es una farándula distinta a la que ustedes mismos hacen hoy en SQP? Sí, totalmente distinta, pero nosotros, o sea, el programa sí, una farándula obviamente mucho más dura, pero yo siempre fui como la tecla de entretención dentro de la farándula, no tenía que dar el golpe, ni ir a preguntar nada, las notas divertidas, las de las discotecas, las de las fiestas, las de los backstage, de los programas, después me tocaba hacer los móviles, los móviles generalmente eran donde estaba la noticia, pero me tocaba agarrar para el web a los periodistas, al que estaba siendo buscado, agarraba al vecino, era basado, como te digo, yo creo que yo tocaba la tecla como el recreo dentro de la dureza, entonces yo como que yo entregaba y bah, chan, chan, empezaban los chan y ahí empezaban ellos a hacer sus cosas. A mí muchas veces en esa época también me ofrecieron ser panelista, de hecho, muchas veces me lo propusieron, me lo dijeron y a mí precisamente por eso mismo nunca lo acepté porque no quería encasillarme en ese tema y en esa época sí que te encasillabas porque tenías que sentarte a decir cosas que si el de allá estaba de acuerdo tú tenías que estar en desacuerdo aunque estuvieses de acuerdo, entonces había discusión. Se preparaba todo más un ambiente de... Claro, y había posiciones dentro del panel que hacían, obviamente que la farándula y los análisis, las conversaciones por nota o por una cuña obviamente eran súper duras y muchas veces, no sé, generando basado en la especulación. ¿Sientes que ha dado de cierta forma un vuelco a la farándula igual? Yo creo que la farándula en la sociedad está más respetuosa. Entonces, de cierta manera hoy día decir una mentira o una especulación yo creo que todos son más cuidadosos. Hoy día hay un reporteo y si no hay un reporteo uno dice se supone o podría o mejor prefiero no hablar porque creo que no lo digo porque sabes qué me está llegando pero antiguamente agarraba y el celular te mandaba a Juan Pero un mensaje y te decía oye, ayer vi a la Marcela Soto con el Ismael y tú ¡Fa! lo decías y me estaba llegando un mensaje y no verificabas la fuente si era verdad lo mismo el tema era hacer espectáculos entonces hoy día yo creo que la sociedad también exige un respeto porque también se dio cuenta que mintieron mucho se dio cuenta que había muchas falsedades había muchos tongos muchas famosas y muchos conocidos han reconocido públicamente que inventaban cosas para que los llamaran para los programas para poder ir a sentarse que les pagaran que los entrevistaran que sacaran eventos y hoy día yo creo que eso ya no existe entonces obviamente que lo transforman en una farándula más suave hoy día podemos hablar de espectáculos antiguamente no hoy día nosotros no sé ven Rodrigo Muñoz y hablamos de su película y cómo la grabó y nos damos el tiempo de hablar antiguamente era como que invitaba a Rodrigo Muñoz a hablar de espectáculos de farándula dura y quedaban 30 segundos y le decían ¿cómo se llama la película? ya salud ya nos vamos nos vamos era mucho más punzante tenías que entrar con un golpe tenías que tener una exclusiva en el móvil tenías que tener una nota con alguna cuña que no tenga nadie era mucho más exigente creo yo y de cierta manera también esa exigencia te hacía especular te hacía mentir y te hacía también caer en falta ¿sientes que de cierta forma igual falta como ese espacio al espectáculo en la televisión abierta nacional? porque hoy te ve más el que lo lleva y lo lleva con velada te lo lleva el con el sígueme te sigo pero como que falta yo siento que va a volver yo creo que va a volver porque va tomando fuerza va tomando revuelo ahora con Viña del Mar la Fran creo que va a ir a comentar espectáculo al matinal antiguamente todos los matinales tenían sus paneles de espectáculo ahí nació Raquel Alcandoña estaba La Pati en Mega y ellos entraban como para el segmento de espectáculo pero creo que va a ser también desde esa mirada responsable de crítica análisis como fue la noche de ayer y ver si el cantante cantó bien o no cantó bien más que destruir familia o criticar a alguien porque está saliendo o no está saliendo creo que va a ser como más responsable también y yo creo que va a volver porque la gente le gusta la gente lo consume porque si nosotros hacemos un programa de espectáculo y goza de buena salud en términos de audiencia es porque a la gente le gusta y yo lo mismo pues yo voy a compartir con no sé con mis tías y las tías todas me preguntan mira Marlene cómo es a la gente le gusta opinar también de la vida de los famosos por eso que también los famosos tienen sus redes sociales con tantas no sé con tantos seguidores los cuales obviamente les ha permitido también hacer sus propios canales y divulgar sus redes comunicaciones que muchos para ellos es rentable es por la cantidad de comunidad que tienen y la gente sigue a los famosos para saber dónde vive con quién vive qué es lo que hace qué es lo que come entonces esas cosas que yo creo que hacen que la sociedad habla en el día a día en la oficina que merecen un espacio creo yo en la televisión y que el famoso quiere mostrar de ciertas formas y aparte que también es un relajo es un siento yo que es como un pequeño recreo dentro de tanta noticia dentro de tanta mala noticia porque tú hoy día prendís la televisión generalmente los canales grandes y son puras noticias fuertes malas asaltos crímenes desaparecidos entonces al final termináis con una angustia tremenda que creo yo que la gente requiere entretención yo sin ir más lejos trabajo en la radio más escuchada de Chile donde desde la pandemia crece en su encendido históricamente históricamente y nosotros no hablamos de ninguna noticia es pura entretención es pura risa es puro recreo es puro reírnos de lo que nos cuenta es puro reírnos de lo que vemos en los diarios es puro reírnos de la gente es pura risa es pura buena onda y si tú te preguntas por qué crece en su audiencia históricamente porque yo creo que eso es lo que quiere la gente y la gente busca eso porque donde tú vas hay malas noticias entonces ya con de nueve a diez y media que el noticiero ya creció una hora y media entonces ya de nueve a diez y media podéis ver las malas noticias dentro después del resto del día ya deja a la gente respirar un poco ¿cómo para ti fue el paso de ser un trabajador del espectáculo a transformarte también en un rostro del espectáculo donde nosotros como medios por ejemplo hacemos notas tuyas de repente de lo que dice de lo que hace ¿cómo fue ese paso en la interna para ti? ¿cómo te lo esperabas? ¿te costó un poco asumirlo? o sea no me costó asumirlo y tampoco no me lo esperaba porque yo lo busqué de cierta manera te lo conté yo quería eso y siempre cuando me dicen oye no te molesta sacarte tantas fotos no te molesta que la gente te salve tanto ¿cómo me voy a molestar si no hubiese trabajado en un banco? me llama mucho la atención que a colegas míos les moleste porque creo yo que uno se mete en esto a muy pocas personas la tele los metió ¿cachai? entonces de cierta manera no es difícil porque como te digo sabía si yo tenía un sueño y quería ser animador obviamente que iba a ser conocido y uno sabe lo que conlleva aquello y no me no me desagrada para nada porque porque al final siento que uno es un personaje público no siento que uno es un gran famoso pero si un personaje público que obviamente que la prensa va a recoger una u otra cosa que le pasa si tiene un accidente obviamente yo sé que va a salir en el diario lo pueden recoger algunos otros no si me caso me separo no sé por más encima tengo una señora que es súper conocida también entonces vivimos dentro de esta mirada social sumamente atenta que como te digo ambos elegimos entonces de cierta manera no es desagradable al contrario a propósito de la Carla con ella llevan más de 10 años de relación si pues vamos a cumplir 10 años en marzo como ha sido este viaje me imagino bonito se han casado también mariano que es la luz de sus ojos si pues no una maravilla de verdad que la Carla es una tremenda mujer es la persona más importante que tengo en mi vida con mi hijo sin duda que no hay palabras para describir porque yo siempre soñé con tener una familia como la que tengo súper agradecido de Dios porque creo que que también me la crucé en la televisión entonces también estaba ahí como en el destino y y nos llevamos muy bien tenemos un hijo maravilloso también mariano que tiene 8 años para cumplir 9 y y hemos construido una bonita familia llena de amor cariño respeto que que ni ella ni yo tuvimos entonces de cierta manera cuando uno no tiene una familia bien constituida de cierta manera o normalmente constituida existen no sé si existen 4 hermanos pucha yo siento que algunos se dan cuenta de no repetir la misma historia y otros repiten el patrón en mi caso yo no quise nunca repetir la misma historia y y mi señora tampoco entonces somos súper cuidadosos de de tener ese ese respeto ese amor de estar con mi hijo gracias a dios tenemos los dos tiempos de cierta manera que podemos manejar entonces nos vamos repartiendo por acá por allá y somos bien presentes en la crianza pero no tengo no sé como te digo estamos ahí y para mí ha sido un pilar fundamental yo sin si no estoy bien con mi señora no podría funcionar y mariano como lo ves con 9 años porque está descubriendo el mundo también si está descubriendo el mundo no está entrando nada complicado cree que se la sabe toda Choro está ya contestando ya entra en otra etapa en otra etapa que es mucho más complicada que cuando eran esos niños que tú les hiciste por la ternura claro ya son más son más pensantes también los niños hoy día son mucho más más ágiles que nosotros de mente que a esa edad entonces hoy día un niño de 9 años te contesta y se cuestiona y te pregunta y tiene también el derecho de hacerlo entonces realmente te dejan helado con algunas preguntas así como no sé me ha pasado con mi hijo que muchas veces le digo oye anda a acostarte te digo yo porque todos tus compañeros a esta hora están acostados me dice ¿y por qué? y el otro día le había dicho yo oye mis compañeros todos no sé pues juegan todo el día al play y yo no puedo jugar ¿qué? me importan tus compañeros y tú le digo entonces entonces me dice ¿cómo ahora te importa que el copero que te ha dado a acostado? entonces y tú le decís claro nueve años o ocho años ya se dio cuenta ya que claro son son mucho más ágiles de mente y hay que estar mucho más ahí también más atentos sobre todo en una sociedad como la que hoy día estamos viviendo donde hay que hay que guiar y ahí estamos nosotros con la Carla repartiéndonos esa labor pero sumamente contentos yo creo porque es una bonita labor yo creo que es un regalo como te digo el hecho de ser padre y como siempre digo yo yo no tuve un papá presente entonces creo yo que ser padre no te convierte en tener un hijo sino que es maya es estar es guiar es acompañar básicamente estar creo yo entonces cuando cuando tú tienes que estar tienes que también ir adecuándote a todas estas situaciones él ya sabe a qué se dedican sus papás lo tiene que ver súper claro sí súper claro ahí se pone para las fotos cuando vamos caminando además que tiene redes sociales mariano también y es bueno igual para las redes sociales o sea es bueno para en cámara me refiero como que tiene actitudes bueno es que él quería ser payaso cuando era chico él empezó de hecho mi hijo aprendió a andar en monociclo antes que en bicicleta porque nosotros nos metimos a clases de tela sabe tocar tus instrumentos él va a ser artista sí o sí yo creo sino artista futbolista pero va a ser ligado a la entretención es muy alegre él es muy histriónico ha hecho comerciales también él decide completamente lo que quiere y lo que quiere hacer también de repente dice no todo el día grabando no mejor lo quiero hacer pero maneja sus redes también se mete ahí con su contenido nosotros tenemos control parental obviamente va a saber lo que está mirando o lo que está mirando pero gracias a Dios como digo yo mi hijo es un hijo súper sano y es súper deportista entonces el deporte le gana a lo tecnológico él tiene su celular que se lo compruebe con una campaña muchos de sus compañeros no tienen celular pero de repente el celular de mi hijo está dos meses apagado a veces quiere decir ¿dónde está el celular? no lo buscan no sabemos ¿cuándo fue la última vez que lo viste? no sé hace como un mes atrás sin batería está bailador sin batería entonces de cierta manera a él le gusta mucho más jugar fútbol andando en bicicleta es más outdoor que tecnológico que de play que de cosas así igual juega pasó igual como la etapa de payaso ahora deportista claro dejó el circo y se puso futbolista igual siempre fue bueno para la pelota y le gusta jugar pero hoy día le gusta mucho jugar a la pelota le gusta mucho hacer deporte sumamente tiene mucha energía entonces ¿lo venía en alguna academia por ahí? sí está en una academia ha jugado en la Juventus ha estado en varios clubes este año quiere ir a probarse a otros clubes también ya va a cumplir nueve años entonces él lo va decidiendo es bueno igual le gusta jugar a la pelota es bueno a la pelota y como te digo juega todo el día todo el día yo hablo con los papás de mis amigos y me dicen yo tengo que pelear para que apague el play para que se juegue para que el play cuando se vaya a costar que la tele que la película bueno yo tengo que la telepasa ya pues pégale una vez más y te venía a costar y le pega el arco le pega el arco le pega el arco y juega solo mi hijo es un hijo único yo llego todos los días a jugar una hora con él después comemos y él vuelve a salir a jugar ¿cachai? vamos a andar en bicicleta pero siempre tenemos alguna actividad pero pero es es cuático ¿te gusta caleta? le gusta mucho y aparte que los niños hoy día se disfrazan se ponen todo el traje que los zapatos que la cuestión que los calcetines antiguamente uno jugaba a la pelada y unas pelotitas de plástico y hoy día no que la pelota que el arco que jugamos partidos jugamos jugada entrename corro para allá corro para acá otro nivel de juego con los niños pero igual nosotros somos sumamente incentivadores en lo que a él le ha ido gustando ¿cachai? entonces si bien le hemos mostrado otros deportes y todo pero si cuando él quiso le gustaba el circo vamos con el circo vamos con el circo y le gusta el fútbol vamos con el fútbol le gusta no sé porque le gustó pintar vamos a pintar me gustó esto vamos con eso igual es hijo único entonces de cierta manera nosotros estamos súper preocupados con él y estamos encima de él quería preguntarte el otro día en una entrevista con Eduardo Fuentes me llamó la atención que cuando la Carla te mandó un saludo como que no te lo esperabais mucho porque parece que tienen una especie de acuerdo ahí de no, es una broma es una broma yo siempre le digo a la Carla ¿por qué no me avisáis? porque porque si te vas a tener una complicidad yo siempre le digo un saludo le aviso ella no me avisa nunca no, pero una es una broma yo pensé que realmente tenían como un tipo de acuerdo como para cuidarse igual de cierta forma no, estáis locos aparte que son puros saludos de amor, de cariño de expresar sentimientos y todo por eso me he sorprendido y lo que pasa es que yo le amo a leer esto nomás pero es de pesado oye, quería irme a tu niñez tú naciste acá en Santiago yo nací en Santiago sí ¿qué recuerdos tienes de tu niñez? ¿tienes buenos recuerdos? mira, en general sí, tengo somos cuatro hermanos yo soy el segundo de los cuatro sí, tengo buenos recuerdos de mi niñez en general me crié básicamente en la calle con mi mamá mi papá inexistente ¿desde la niñez? ¿o desde siempre? es que era como el ave fénix aparecía de repente cuando aparecía no teníamos buenos bonitos recuerdos tampoco era como que apareciera un monstruo eran eran episodios de nerviosismo de nerviosismo pero aparecía poco gracias a Dios entonces tampoco era tanto y también tengo recuerdos de Vivi Amá de obviamente hacer los esfuerzos máximos para poder sacar a sus cuatro pollos adelante y darle lo que más podía hacer en términos reales pero pero sí crecí en una familia donde me imagino que la mayoría de las familias en esa época no son como no están los accesos que hoy día tenemos o sea uno tenía quería una pistola y te pasaban un palo y dos clavos y tenías que inventarte una pistola era como que hoy día va y compre una pistola en la feria y lo cubaste dos veces y los cabros chicos la tiran era totalmente distinto en el nivel de acceso pero así todos nos divertíamos tenemos buenos recuerdos de mi abuela de mi abuelo de mi tía en general no tuve una una infancia tan terrible como 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 para tener malos recuerdos sino que sufrí así como cualquier familia de la época creo yo que son son diferentes épocas obviamente que no bajo el el patrón de un papá y de una mamá ¿te faltó de cierta forma esa figura paterna? yo creo que a todos nos falta yo creo yo siempre he dicho el papá es papá y la mamá es mamá la mamá no puede ser papá y mamá y el papá no puede ser mamá y papá yo creo que el papá tiene ciertos roles la mamá tiene ciertos roles y por algo no sé Dios creó en la familia que se hace a dos se participa a dos y y a mí me faltó de cierta manera en algunos episodios porque tampoco podría ser tan así como egoístas de decir no sabes que no tuve mi papá no lo vi más no sé como el caso de mi señora que no vea su papá desde que tiene cuatro años no yo sí lo tuve pero no tengo buenos recuerdos no es un buen ser humano y uno cuando va creciendo se va dando cuenta entonces de cierta manera confiando la oportunidad y hoy día siento que un ser que no no merece ni siquiera que uno hable de él porque no es una buena persona le diste muchas oportunidades tuvo las oportunidades que tenía que tener cualquier ser humano de cierta manera ya yo lo tengo ultra perdonado no tengo ningún rencor con él le quiero hacer lo mejor pero no lo quiero cerca porque no quiero ese tipo de valores que tiene él para mi hijo es una persona como te digo a mi gusto egoísta que piensa solo en él y y hoy como te digo es todo lo que tú no quieres ser tampoco como padre es que exactamente es como un ejemplo que yo no quiero es como el anti ejemplo que yo quiero replicar entonces ¿para qué lo quiero cerca? el que nace en charra muere cantando entonces de cierta manera no va a cambiar no cambió y y me da lata porque porque mi hijo igual merecía también tener un abuelo pero bueno tampoco es tan necesario la familia en general en sí está toda unida con tu hermano sí todo todo se juntan nos juntamos mi mamá mis hermanos también de vez en cuando algunos más otros menos por cercanía por lejanía de cierta manera con la familia la Carla también la mamá los hermanos de la Carla sí no tengo ningún problema está todo perfecto en ese sentido te quería preguntar también por hace unos años viviste un tema laboral y personal medio complicado porque cuando en el matinal de Canal 13 hablaron de una supuesta estafa que todavía te estaban acusando tú perdiste el trabajo Carla también perdió algunas promociones algunas campañas cómo viviste tú esa época que fue bastante complicada me imagino y que terminó en una demanda contra el canal sí pues yo sufrí una demanda a mí me demandaron y esa demanda yo salía absuelto de esa demanda cuando esa demanda estaba en proceso Canal 13 hizo un reportaje con respecto a esa demanda y me tildaron como que si ya hubiese estado sentenciado y obviamente que no me dieron la oportunidad tampoco de defenderme ni de hablar entonces todos los que somos periodistas vamos a ver que si yo acuso a alguien merece el derecho a réplica dentro del reportaje entonces se cometieron una cantidad de faltas de éticas periodísticas sin saber el daño que se causa entonces obviamente que yo tenía que hacer alguna acción legal contra Canal 13 para que también no se vuelva a repetir y no tan solo conmigo sino que yo leo cualquier persona yo también insisto soy periodista creo que uno puede tratar ciertos temas yo hablé de manera interna para explicar el tema que estaba sucediendo que era un tema comercial que no era un tema netamente arrancado yo trabajaba en la radio cuando alguien trata de estafar a alguien o de esconderse uno se esconde uno desaparece o se va del país o se va de acá conocemos algunos casos yo no tenía ningún problema tenía un domicilio conocido Canal 13 con mayor razón sabía que yo trabajaba en la radio trabajaba en el canal del comité olímpico también entonces de cierta manera se cometieron faltas yo tenía que establecer como algún precedente eso todavía está en proceso en espera de sentencia ya todo está entregado y espero que que se ocupe el mismo espacio que ocuparon para denostarme a mí y a mi familia para decir que se equivocaron y obviamente que no va a suceder yo creo en el mismo espacio pero por último bajar un precedente que no se vuelva a cometer una irresponsabilidad sí porque la misma gente que trabajó ahí o que hizo ese reportaje sigue trabajando en los medios no sé si en el mismo canal pero en otros canales siguen con responsabilidades asociadas a su mente entonces creo yo que es riesgoso y el daño que se hace es terrible porque la gente se queda con lo que ve se queda con lo que lee se queda con lo que escucha y uno sin tener el derecho de poder defenderse sufre mira uno no sufre tanto son los cercanos los que sufren más porque uno sabe qué es lo que es sabe quién es pero tampoco uno el de al lado no sabe entonces mi mamá le dan ganas de contestar todos los chuchas que me llegaban obvio mis hermanos también entonces de cierta manera tu entorno obviamente que sufre mucho más que uno pero pero fue un episodio bastante desagradable ¿te quedaste sin pega efectivamente? bueno a mí el canal del comité olímpico me despidieron exactamente porque era un canal del estado no podían tener a una persona a cargo de un área del canal con respecto a tener una acusación tan grave en curso y también bueno todas las campañas que tenían en relación a marca y cosas así todas se fueron también a pique pero si me preguntan a mí si fue lo que más me dolió no fue lo que más me dolió yo creo que lo que más me dolió fue sentir estar ahí como en el blanco y que todos te tiran en un dardo cuando no siento que es injusto era gratuito era injusto y era gratuito y era innecesario era sumamente innecesario porque era cosa de esperar una sentencia porque yo hoy día puedo ir a la justicia y decir que tú eres un violador y si me acoge la justicia yo no tengo por qué salir a la tele diciendo que tú eres un violador porque la gente se va a quedar con que tú eres un violador a mí me corresponde guardar secretos seguir la investigación de manera privada y cuando el juez sentencia que tú eres un violador y con las pruebas que yo presenté puedo salir a contarlo porque hay una sentencia pero y si lo voy a hacer te tengo que sentar así como estoy y te voy a preguntar oye tú efectivamente ¿violaste o no violaste? ¿por qué te están acusando de que eres un violador? ¿cuál es tu postura? ¿cómo te defenderías? porque hay una querella en contra de ti no sé entonces de cierta manera tienes el derecho a hablar tienes el derecho a defenderte y ahí la gente también tiene el derecho a darle el derecho a la verdad a A o a B yo no tuve ese derecho y obviamente que que la radio siempre voy a estar súper agradecido porque desde el momento uno me puso la espalda heavy sabían con quién estaban tratando mi jefe los jefes de Iberoamérica también me llamaron para decirme sigue no dudamos en ningún momento qué calidad de personal estuvo así que de hecho me dijeron si quieres tomarte días libres pero yo considero que el que nada hace nada teme así que si tú dices que no tienen nada que ver sigue trabajando si alguien te dice algo en la radio páralo con total libertad explícalo y así me fui navegando y la gente también se fue dando cuenta y gracias a Dios después salió la sentencia salió absuelto y hoy día estamos esperando la sentencia que yo tengo contra Canal 13 por esta falta que hicieron ellos sientes que igual la gente no se quedó con esa visión de ti afortunadamente pero es que igual tiene que haber gente que se quedó con esa visión porque el daño no lo hace igual tiene que haber gente que piense que yo si efectivamente incurrir una falta si debe haber gente que debe pensar que yo soy estafador como se me tildó porque hay gente que se quedó con eso y no volvió a leer no sé cuándo salió y el camis que salió absuelto en la última noticia no leyó el diario ese día no debe tener idea que demandaba hasta Canal 13 incluso por ejemplo y de cierta manera el daño está hecho por eso te digo que es grave es terrible y por eso que también yo trato desde mi tribuna de ser sumamente cuidadoso con los temas que vamos a tratar o que no vamos a tratar porque también siento esa responsabilidad también lo viví y es me imagino que también lo que está viviendo no sé hoy día la Tonka que creo yo que también bueno ella era la animadora del programa cuando a mí me tocó vivir eso se dio igual se le devuelta un poco el papel pero también solidarizo con ella porque sé lo que hay que estar viviendo independiente que tenga o no tenga razón que tenga o no tenga vinculación ella no está haciendo pero te pone te pone en otra te pone al frente también y ahora tú como animador no lo harías quizás no yo soy trato de ser súper cuidadoso y cuando el panel se arranca con los tarros también soy como súper parador de carro cuidado con lo que estáis diciendo sabes que hay un niño porque también todo queda de cierta manera todo queda no es que mañana yo vaya a ganar la demanda contra Canal 13 yo salí absuelto de la demanda que me hicieron pero nadie va a ahorrar los reportajes que se vieron en la tele nadie va a ahorrar los comentarios que se vieron en internet nadie va a ahorrar en YouTube la cantidad de cosas que hay entonces tu hijo después va a crecer va a poner tu apellido y todo queda entonces hay que ser cuidadoso ya para ir terminando ya esta entrevista te quería preguntar como modo de resumen ¿cómo sientes que ha sido este 2023 este inicio 2023 personal y profesionalmente? ha sido súper bueno ha sido súper bueno porque porque yo creo que estoy en la radio en la mañana estoy en TV más estoy también con un emprendimiento familiar que tenemos hace dos años una fábrica de Cecina ¿cómo se llama? se llama Cecina Las Pircas ya ahí estoy con mi hermano trabaja mi mamá también allá ah bueno es un negocio familiar es un negocio familiar que gracias a Dios está también ahí navegando por un buen momento estoy también por inaugurar un centro deportivo ahí en la pintana Mariano va a estar feliz así que están pasando hartas cosas bien interesantes me limpie también de cierta manera de algunos cercanos que uno de repente también tiene que hacer como esa limpieza nos están aportando mucho y en familia estoy súper bien con mi señora como te digo estamos en un muy buen momento creo yo perfecto maravilloso me alegro entonces que te siga yendo perfecto aquí en CIMI te sigo te veo más tu casa y el canal de la detención también así que estáis perfecto exactamente aquí caí paradito así que un abrazo grande para toda la gente muchas gracias chao muchas gracias gracias compañero chau